Con el propósito de fortalecer las capacidades en la formulación, identificación y la estructuración de proyectos en los municipios, Infiballe brindará capacitaciones a las alcaldías con el apoyo de las universidades y expertos. Este convenio la idea es firmarlo, invitar a las bancas multilaterales y a todos los que financian proyectos para que se den cuenta que se van a fortalecer estas capacidades en estas personas que ya manejan proyectos pero que necesitan fortalecer para que cada alcalde escoja más o menos cinco personas que puedan determinar un proyecto, de uno a tres proyectos que puedan financiar con la banca multilaterale o por Infiballe. Con la academia se busca brindar asesoría no solo en la formulación de proyectos sino en la ejecución. Para que se puedan aplicar proyectos en las regiones como proyectos de regalías, proyectos sistémicos, proyectos de formulación y estructuración con cooperación internacional, incluso los mismos proyectos que tiene la nación para las diferentes regiones. Con estas capacitaciones se espera poder desarrollar proyectos y llevarlos a cabo durante este cuatrenio. Gracias. 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 Gracias.